Tu manifestación gloriosa, Señor, sobre tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria al Señor. Doy gracia a nuestro Dios y también a las personas que me invitaron en esta noche por esta distinción. Amén. Así que mi nombre está por ahí, pero yo se lo voy a decir. Carmen Montaño de Romero. Amén. Por la misericordia de Dios, sierva de Jesucristo. Y como acaba de decir su pastor, tengo tres hijos en este lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabe por qué es bueno llegar a un lugar y usted saber que aparte de sus hermanos, usted también, ¿verdad? Hay confianza, alabado Dios. Entonces, yo tengo tres hijos acá. El pastor mencionó a Beni y a Rosemary. Pero no sé si en esta noche está aquí, pero Joanny, Mariel García también e hija y se congrega con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En esta noche me toca, sé que este es el ministerio de pareja, que celebra su culto. Pero cuando mi hija me dice, mami, te he ido a predicar, no le di respuesta. Pasaron dos días y ella no me decía nada ni yo tampoco. Y yo decía dentro de mí, pero cuando a uno lo invitan, hay que dar respuesta de una vez. Porque esto se trata de que si uno no puede, hay que buscar a otros. Bueno, pues a los dos días, digo, Señor, yo tengo que dar una respuesta. Y así me ministró el Señor en esta noche para este lugar. Que retomen su posición. Yo no le conozco a ninguno de ustedes acá. Y como guía espiritual no suelo conversar los asuntos de las congregaciones con la familia, excepto para aconsejarle. ¿Por qué? Porque como tengo hijos acá, hago la aclaración. Lo que vamos a hablar en esta noche es lo que Dios nos ha dado. Ni más ni menos. Amén. Hay una cita como base, pero vamos a utilizar algunas. Y la cita como base está ahí. Salmo 73, 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Repito. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Estamos en tus manos. Y en mejores manos. Y en mejores manos no podemos estar. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, vamos, vamos a dar tu palabra. Padre, gracias. Amén. 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 Se refiere a identidad, identidad que para nosotros somos calificados como hijos, levanten la mano lo que son hijos en este lugar, aleluya, nosotros somos hijos y como hijos tenemos quien nos represente Y como hijos también nosotros representamos, ¿qué le parece? Hay personas que se sienten aquí huérfanos en el mundo, en la tierra, pero déjeme decirle que con nosotros pasa algo, ni somos huérfanos, ni somos bastardos, somos hijos ¿Y el qué hijo cómo se siente? Cuando usted llega a la casa de sus padres, usted no se siente extraño, usted siente que llegó a un lugar que le brinda un tipo de confort que no lo encuentra en otro lugar Cuando usted llega a la casa de sus padres, bendito sea el nombre de Dios, usted siente, es tan así que cuando nosotros vamos a visitar a nuestros padres ¿Cómo nosotros decimos? Voy para mi casa, aunque usted tenga su propia casa, tenga su familia, tenga su hogar, pero usted dice voy para mi casa Y usted cuando comienza a preparar todo usted, ay mañana voy a ver a mami, mañana voy a ver a papi, voy a comer lo que tengo mucho que no como, aleluya Voy a dialogar con el viejo que tengo mucho que no hablo con él, es decir, usted se siente en confianza ¿Por qué? Porque usted está hablando de su papá Déjeme decirle en esta noche, renuevo, que usted tiene un padre, y un padre muy responsable, pastores Un padre que sus hijos no, no caen en vergüenza A veces nosotros pensamos, con circunstancia por la cual atravesamos La cual nosotros pensamos, pensamos que no vamos a seguir hacia adelante, que no vamos a dar con eso Pero te digo en esta noche, que no hay vergüenza para los hijos de Dios Y retomar, no es más que reanudar, no es más que volver a lo que hemos interrumpido Y en esta noche yo quiero que tú analices, a medida que vaya escuchando la palabra, analice ¿Qué fue lo que interrumpí? ¿Qué es lo que tengo que retomar de nuevo? ¿A qué es que tengo que darle continuidad? Déjenme decirle, santos hermanos, que estamos iniciando un año El primer mes de este nuevo año, todavía no ha terminado Y a nosotros nos queda tiempo para hurgar Saben que nosotros pasamos revistas, pasamos balance de las cosas físicas Muchas veces nosotros decimos, en este año yo tuve esto En este año yo tuve aquello En este año que pasó perdí esto Pero cuando nos detenemos Alabados en el nombre de Dios En lo que tiene real relevancia En lo que no perece ¿Qué es lo que no perece? Eso que Dios nos entregó ¿Qué es lo que no perece? Ese llamado de Dios en tu vida Aleluya Y sabe que a mí me encanta El apóstol Pablo Hablándole a los Efesios Mire por qué debemos de retomar De volver De darle continuidad A las cosas espirituales Mire por qué Dice el apóstol Pablo Hablándole a los Efesios Efesios 6 y 10 Que nos fortalezcamos en el Señor Ahora, mi pregunta es ¿Por qué tenemos que fortalecernos? ¿Qué necesidad hay de fortalecerse? La palabra fortalecerse es Porque parece que la carrera que vamos nosotros Transitando en este camino Parece que las energías se van agotando Parece que las grandes batallas que libramos Muchas veces sentimos Que nos quitan las fuerzas ¿Sí o no? Los enfrentamientos Los cuales nosotros lidiamos cada día Usted lidia con una situación Yo con otra Pero estamos en un ring campal Y a nosotros Quieren sacarnos de combate Y si nosotros mostramos debilidad Nos van sacando de nuestra postura De hijos ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pablo Le dice a los Efesios Fortalezcanse ¿En quién? En el Señor Esta fortaleza espiritual No la vamos a encontrar En otro lugar Dígase a usted mismo En esta hora En otro lugar No hay esa fortaleza Por eso hay un Espíritu Santo Que nos empuja A comer los alimentos espirituales Por eso hay un Espíritu Santo Que nos recuerda Hoy tiene que tomarte un trozo de la palabra Por eso hay un Espíritu Santo Que nos dice Tiene que conectarte hoy Hablar un poquito con papá Aleluya Y Él dice Fortalezcanse en el Señor Y en el poder de su fuerza ¿Sabes por qué? Porque solamente con la fuerza del Señor Nosotros vamos a poder seguir hacia adelante Avanzando El mismo apóstol dice Que nosotros tenemos un enfrentamiento Y mire Es una estructura A la cual nosotros nos enfrentamos Y yo quiero que leamos Esa estructura Que menciona el apóstol Pablo Vamos a buscarlo Efesios 6, 12 No lo dice Carmen Porque no tenemos lucha Contra sangre Ni carne La lucha mía No es el hermano La lucha mía No es mi jefe En el trabajo La lucha mía No es la vecina Del lado La lucha mía Es Contra Oiga bien Como lo vas mencionando Contra principados Uno Contra potestades Dos Contra gobernadores De las tinieblas Tres De este siglo Y contra huestes espirituales De maldad En las regiones Celeste Cuatro grupos Una estructura Una estructura Y cada grupo De eso Me está hablando A mí De posición Están Aposicionados ¿En dónde? En las regiones Celeste Quizás para algunos Este templo Sea una casualidad Aquí en la Jacobo Déjeme decirle Que no es una casualidad Es que si las tinieblas Tienen una estructura El ejército De Dios No solo son los ángeles Allá en el cielo Usted y yo Pertenecemos Al escuadrón Del Dios viviente Y si ellos Están organizados Si es una estructura Y Dios quiere Que se cumpla El plan de salvación Aquí en la tierra Como ellos Están en direcciones Aleluya Aposicionados No debemos De ignorar esto En las regiones ¿Qué? Celeste ¿Dónde? Arriba Pero démosle Gloria y gracia Al Señor Que también Dios Tiene su gente Aquí abajo Dios tiene su ejército Aquí abajo Aleluya Y retomándolo De esta casa Quizás algunos Dijeran Bueno Pero fue que El pastor Luis Le dio Con edificar En este lugar Pero quizás Usted no piensa Que ustedes Estaban en la misma Dirección Ustedes solo Cambiaron de casa Bendito es el nombre De Dios Porque la gloria Y la honra De Dios Supe este testimonio A través de un hermano Que testificó En mi congregación Y escuché Su testimonio También nosotros Pasábamos Bastante Por esa calle Porque tenemos Que trasladarnos De aquel lado Y les veíamos Ahí Y él testificaba De cómo El Señor Lo trajo De ese lugar A este lugar Ahora la pregunta Es ¿Por qué Lo trae A la misma zona? ¿Por qué No se lo llevó A otro lugar? ¿Por qué? Porque esa es La posición Aquí Aquí Esta casa Está Aposicionada Con propósito No es Que se nos Ocurrió Que tenemos Que estar Cerca De donde Estábamos Es que hay Una postura En esta casa Esta casa Fue plantada En este lugar Ahora le digo Algo La casa Es importante Porque fue Dedicada Para Dios Y aquí Alberga A los santos A los salvados Pero la gente Que alberga Aquí Dios La trajo Con propósito Aleluya Y por eso Dios En esta hora Le trae Esta palabra Tenemos Tenemos que retomar Nuestra postura Nuestra posición Yo no sé Cual Porque mire Nosotros estamos Allá en los arqueanos Y yo sé Cómo Dios Nos tiene allí En aquel lugar Y a qué Dios Nos llamó En aquel lugar Pero los pastores Saben a qué Dios Lo puso en este lugar También A su nombre Pero pasa Que con Quien nosotros Estamos batallando Nosotros queremos Mantener Nuestra posición Si ¿Cuál es nuestra Posición? El apóstol Aconseja A los efecios Por ende a nosotros Que para nosotros Poder ganar La guerra A esta estructura Entonces Hay un arsenal Que debemos Nosotros Utilizar Y ese arsenal Él lo cataloga Como La armadura De Dios Aleluya Y nosotros Escuchamos mucho De la armadura De Dios De ese arsenal Tan efectivo Aleluya Pero pasa El mismo salmista Dice en el salmo 118 Me empujaste Con violencia Wow Que lucha Esta estructura No juega hermanos Esta estructura Cuando cae Alabado Es el nombre De Dios Te empuja Y lo que quiere Es tirarte Pero sabes Que Me gusta Que el salmista Dice Pero me ayudó Jehová Aleluya Pero a todo El que lo van Empujando De una manera U otra Se va como saliendo De su postura Si o no Aleluya Dios quiere Que tú analices En esta hora Está subiendo O ha descendido Aleluya La postura Correcta Es que vueles Porque tu posición No es de gallina Tu posición Es de águila Las alturas Y no estoy hablando De altivez No estoy hablando De orgullo Estoy hablando Que cuando nosotros Nos postramos Ante la presencia De Dios Subimos Gloria a Dios Esta estructura Nos persigue Esta estructura Quiere que nosotros Abandonemos El llamado Abandonemos La obra Que Dios Ha puesto En nuestras manos Por eso El apóstol Pablo Le habla A los corintios En su capítulo 12 El apóstol Pablo Aconseja A los corintios Y lo aconseja Acerca De que el pastor Decía algo Ahorita Y él decía Aquí todos Tienen oficio Esto no es Que se le ocurrió Al pastor Esto es Que todo El que Dios Llama Le pone Una tarea Aleluya Y que le dice El apóstol Pablo A los corintios Oiganme bien Pone un paralelo Entre el cuerpo Y comienza Oiga que enseñanza A describir Las partes Del cuerpo Y le dice Seremos Todos Oídos Seremos Todo Nariz Seremos Todo Boca De ninguna Manera Están Todos Los dones Distribuidos Ahí Para el Buen Funcionamiento De la Obra De Dios Usted Se imagina Que si la Cabeza Decidiera Decir Estoy Cansada De estar Arriba Voy a Hacer un Cambio Con los Pies Que pasa Que en Nuestra Cabeza Ahí Dentro En Esta Cajita Esa Cajita Adornada Que usted Ve Con Ese Pelo Ahí Dentro Está La Caja Motor Que Domina Todo El Cuerpo La Que le Da La Orden A Todo Lo Que le Dice A Los Brazos Muévanse La Que le Dice A Los Pies Muévanse La Que le Dice A Todos Los Sentidos Muévanse Supongase Usted Entonces Que la Cabeza Decidiera Estoy Cansada De Estar Arriba Pies Vamos A Hacer Un Cambio Vengan Ustedes Hacia Arriba Y Yo Voy Hacia Abajo Funcionaría La Cabeza En Dirección Abajo Pues Mediten Esta Hora El Otro Día Hay Un Hermano Que Dijo Una Palabra Allá En Mi Congregación Y Dijo Cuando Uno De Nosotros Abandona Su Posición Pone En Riesgo Al Grupo El Señor Te Está Hablando En Esta Noche Si Si Pone En Riesgo A Los Demás Cuando No Ocupa Tu Postura Entonces Tu Hermano Está En Peligro Cuanto Pueden Adorar A Dios Por Eso La Cabeza Tiene Que Seguir Funcionando Arriba Y Cuando Alguien No Viene De La Manera Adecuada Decimos Que Es Una Persona De Forme Dios Quiere Que Su Pueblo Funcione De La Manera Correcta Donde Fue Que Dios Te Colocó Dime Piensa En Esta Ahora Donde Fue Que Dios Te Colocó No Te Sientas Mal Aleluya No Mire A la Oreja Si Eres Nariz No Mire Los Pies Si Eres Mano Porque Ambos Pertenecen Al Cuerpo Y Todos Benefician El Cuerpo Todos Beneficiamos El Cuerpo De Cristo Santos Hermanos Debemos Retomar Nuestra Posición Original Con la Que Dios Nos Llamó Aleluya Saben Los Líderes Sufrimos Mucho Los Pastores Sufrimos Mucho Porque Porque Muchas Veces Nosotros Vemos Esos Soldados En Potencia Aleluya Y Y Obra Inyectándole Ese Potencial A La Obra Sabes Por qué Porque Cuando Tú Haces Lo Que Tienes Que Hacer Tú Le Inyecta A La Obra Lo Que Dios Quiere Porque Si No Cada Uno De Nosotros No Tuviera Ese Don Cada Uno De Nosotros Tiene Un Don Porque Tiene Que Fortalecer A La Misma Iglesia Pero El Que No Hace Lo Cuerpo Siente Eso El Cuerpo Lo Siente Hermanos Míos Hay Que Reflexionar Estoy Yo Haciendo Lo Que Dios Quiere Dios Me Puso En La Alabanza Entonces ¿Por qué Yo Quiero Estar Atrás? Dios Me Puso A 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 ¿Por qué Entonces Cruzo Los Brazos Ante El Problema? Dios Me Llamó Como Guía Y ¿Por qué Por Una Sencillez Que Me Pasó En El Camino Ya No Voy A Guiar Más Y Es Como Yo He Dicho Muchas Vez En La Congregación Supóngase Que Nosotros Los Pastores Dijéramos No Vamos A Ir Más Para La Iglesia Pero ¿Cuántos Miembros Lo Dicen? ¿Cuántos Miembros Dicen Esa Palabra? Yo No Vuelvo Para La Iglesia Déjame Decirte Que Tu Posición Es Necesaria En Este Lugar ¿Cuántos Dicen Amé? Aleluya Y No Es Que Otro No La Realice Quizá Otro La Realice Aleluya El Problema Es Que El Dueño De Este Asunto Fue A Ti Que Te El Gloria Aleluya Bueno Yo he Querido ¿Verdad? Pero Mire Si me Prendo Prepárese Aleluya Gloria A Dios Mi Alma Adora El Rey Siento A Oh Gloria A Dios Si Dios Te Llamó Haz Lo Que Dios Te Dice Que Haga Alabado Sé El Nombre De Dios Es Tiempo De Retomar Es Tiempo De Volver Es Tiempo De Darle Continuidad Respetamos A Los Líderes Amamos Los Líderes Pero ¿Sabe Quién Es Que No Va Jalar Las Orejas A Nosotros Alabado Sea Dios Y Así Como Están Transmitiendo Hay Gente Que Cree Que No Así Como Están Transmitiendo Y No Están Mirando En el Cielo Están Pasando Factura También Hay Gente Que Cree Que No Hay Gente Que Por eso Es Que Hace Y Deshace Porque Ellos Piensan Que No Lo Están Monitoreando Desde Arriba Te Tengo Noticias El Video Está Allá Lucha Y Qué Bueno Es Cuando Uno Hace Lo Que Dios Quiere Que Uno Haga Mire Y Aún Uno Haga Lo Que Uno Haga Pero Usted Es Pastor Usted No Se Siente Contento Gozoso Cuando Usted Sabe Que Está Haciendo Lo Que Dios Quiere Que Haga Aleluya Es Tiempo De Volver Dios Le Está Hablando A Alguien Tiene Que Volver A Tu Posición Hay Gente Que Se Sienta Desde Lejos Y Dice Eso Lo Hacía Yo Y ¿Por Qué No Lo Estás Haciendo ¿Quién Te Detuvo? Te Empujaron Pero Hay Unas Manos Entendidas Que Te Quieren Ayudar Y Muchas Veces A Manos Hasta Nos Ala Y Nos Dice Es Aquí Que Te Quiero Pero Nosotros Comenzamos A Gruñir Alabados El Nombre De Dios Pero Le Digo Algo Todo El Que Dios Lo Puso A Hacer Algo Vaya Buscándolo Y Vaya Dándole Condiciones Alabados El Nombre De Dios Porque Dios Te Está Demandando En Esta Hora Aleluya Y Mire Porque Es Importante Y Yo Sé Que No Tengo Mucho Tiempo Gloria Al Nombre Del Señor Pero Mire Porque Es Importante Uno Retomar Su Postura En Segunda De Crónica Su Capítulo 29 Versículo 3 Ahí Tiene Como Tema Ezequías Reanuda El Culto Cuando Ezequías Comenzó A Reinar Había Una Situación Caótica Aleluya Óigame Bien Ezequías Comienza A Reinar Pero Encuentra Un Pueblo Desviado Un Pueblo Que Se Salió De Suposición Porque Porque Quien Lo Antecedió Que Fue El Rey Acá Sacó El Pueblo De La Posición Espiritual Y Lo Llevó A La Posición Demoníaca Después De Haberle Servido A Un Dios Moniteísta Lo Puso A Ser Politeísta Eso Hizo Acá Con El Pueblo Y Sabe Lo Que Pasó Que Los Sacerdotes Dejaron De Ministrar Aleluya Los Sacerdotes Ya No Estaban Ministrando En La Casa De Dios Los Adoradores Dejaron De Adorar Los Levitas Dejaron De Cantar Los Cantores Soltaron La Alabanza Soltaron Las Canciones Y Y Usted Sabe Lo Que Pasa Cuando Usted Suelta La Alabanza Usted Hermana Que La Garganta Se Va Osidando Sabe Por Qué Porque Esa Garganta Se La Unió Jehová Para Que Lo Ador De Usted Misma No Fue Usted Que Decidió Entonar Esa Voz Para El Rey Fue Que A Usted Se La Regalaron Alabado Sea Dios Y Cuando Esos Cantores Abandonaron Engancharon Los Instrumentos Mire Que Esos Instrumentos Son Importantes Pero Si Yo Le Digo Ahora Al Bajo Tócame Una Melodía Bajo Bajo Te Estoy Diciendo Que Suene Piano Dame Una Nota Piano Que Me Lance Una Nota Los Instrumentos Son Importantes Pero Quienes Tienen Alabados El Nombre De Dios El Llamado Y El Don De Sacarle La Música A Los Instrumentos Son Esos Siervos Que Están Ahí Y Abandonaron Los Instrumentos Y Dios Nos Guarda Lo Que Le Da Mantenimiento A Esta Casa Es La Presencia De Dios Número Uno Dos Los Que Vienen Aquí A Reunirse A Adorar Su Nombre Tres Las Personas Que Tienen A Cargo Chequear Se Cayó Un Papelito Ale Lucha Las Flores Ale Lucha La Casa Se Mantiene Cuando Los Que Vienen Adorar A Dios Vienen Con Con La Mente Y El Corazón Anhelando Llegar A Este Lugar Para Entrar Aleluya En La Presencia Del Señor Pero Que Pasa Todo El Mundo Abandonó Y La Casa Se Quedó Sola La Casa Se Quedó Vacía Aleluya Hermanos Que Terrible Y Usted No Ha Observado Que Cuando Una Casa Queda Cerrada Vacía Sola Usted Le Puede Poner Los Lujos Que Le Ponga Y El Tiempo Se Va Encargando De Irlo Destruyendo Eso Fue Pasando Con La Casa Donde Se Congregaba El Pueblo De Dios Como No Había Un Pueblo Un Pueblo Que Estaba Llamado Para Adorar Como No Estaban Los Sacerdotes Que Estaban Llamados A Ministrar Muchos Se Fueron A Los Lugares Altos A Rendirle Culto A Baal Pero Gloria A Dios Siempre El Enemigo Ha Querido Quitar De La Posición A Los Hijos De Dios Pero Que Bueno Que Siempre Aparece Alguien Usado Por Dios Y Apareció Ezequiel Y Convocó Aleluya Que Bueno Es Que Haga Alguien Que Le Duelan Las Cosas De Dios Cuando Hay Gente Que Le Duelen Las Cosas De Dios Mire El Enemigo No Puede Gloriarse No Aleluya El Enemigo No Puede Cantar Victoria En Un Pueblo Que Alaba Y Glorifica El Nombre De Dios Y Ezequiel Convocó Y Dijo No Nosotros No Podemos Seguir Así Y Me Llama La Atención Que Ezequiel Lo Que Era Rey Ezequiel Lo Que Le Pertenecía Era La Parte Política Alabado Es El Nombre De Dios Pero Si El Que Estaba Encargado De Rendir Lo Que Era Lo Espiritual No Estaba En Eso Alguien Lo Tenía Que Hacer Y Por Eso Que Tú Ves Que Muchas Ves Alguien Se Levanta Y Y Que Le dio Bueno Que Alguien Lo Tiene Que Hacer Porque La Obra De Dios No Se Detiene Y Ven Acá Y A Fulano Lo Pusieron Para Eso Porque Usted Ve Siempre La Reunión Y Las Juntas Cuando Alguien Se Levanta A Ayudar A Los Líderes Cuando Alguien Dios Lo Levanta Y Dice Mira Te Puse Para Eso Aleluya Y A veces No Levantamos Porque No Entendemos Y Decimos Pero ¿Y Quién Es Ella Bueno Ella Es Alguien Que La Han Levantado Para Que Haga Lo Que Tú No Estás Haciendo Y Perdóname Aleluya Porque A veces Este Tipo De Palabras A veces No Nos Gustan Pero Es Dios Que Ha Venido A Decirte Que Te Ponga Donde Él Te Puso Que Te Quitaste Y Ese Quilla Se Levanta Y Reúne Un Grupo Y Le Dice Esto No Puede Seguir Así Nosotros Tenemos Que Detenernos Y Decirnos Cuando Vemos Que Nosotros No Estamos Haciendo Lo Que Dios Nos Puso Quisiéramos Nosotros Debemos De Detenernos Y Decir Pero Esta No Es Mi Postura Yo No Fui Llamada Para Esto Aleluya Y Volver A Tomar La Postura Correcta Y Los Bendecidos Vamos A Ser Nosotros Los Que Vamos A Ser Prosperados Vamos A Ser Nosotros Y Que Bueno Que Hubo Un Grupo Que Le Dijo Amén Y Sabe Lo Que Hicieron Se Pusieron De Acuerdo Y Comenzaron A Darle Mantenimiento A La Casa De Dios Aleluya Hubo Un Mover Tan Grande Mire Porque A Dios Le Encanta Ver A Sus Haciendo Haciendo Las Cosas Con Amor Para La Gloria De Dios Y Usted Lo Puede Leer En Sus Casas Porque No Puedo Leer El Capítulo Completo Acá Pero Léalo Para Que Usted Se Goce Y Ese Grupo Comenzó A Restaurar La Casa A Restaurar Los Holocaustos Que No Se Estaban Haciendo Aleluya Y Entró Un Mover Tan Grande Bendito Es El Nombre De Dios Que El Culto Fue Restaurado Dios Quiere Disposición En Las Posiciones Cuando Tú Quieres Hacer Cosas Para Dios Tú Va A Tener Levantamiento Pero Hay Gente Que No Quiere Que Se Le Levante Nada Mira Es Difícil Que No Lleguen A Levantamiento Aleluya Porque Las Cosas De Dios Cuestan Aleluya Costó La Sangra De Cristo Ahora No Nos Va A Costar A Nosotros Aleluya Y Ustedes Dirán Pero ¿Cuándo Es que Ya va Entrar A La Lectura Tema Gloria A Dios A La Cita Bíblica Ya Ya Vamos A Entrar En Ella Salmos 73 17 Mire Este Este Hombre Este Adorador Mire Como Él Comienza Mire Para Que Usted Vea Cuando Uno Sale De Su Postura Aleluya Este Hombre Comienza Diciendo Ciertamente Es Bueno Dios Para Con Israel Para Con Los Limpios De Corazón En Cuanto A Mí Ya Estaba Fuera De La Posición Porque Comienza Elogiando A Los Que Están En Posición Verdad Que Si Correcta Y Él Comienza Ahora Describir Oiga En Cuanto A Mí Casi Se Deslizaron Mis Pies Oiga Es Un Cambio De Posición Aleluya Casi Se Deslizaron Mis Pies Por Poco Rebalaron Mis Pasos Y Declaró Aquí Porque Algo Lo sacó De La Postura Y Que Fue La Envidia Y Usted Dirá Pero En Que Podemos Nosotros Envidiar Aleluya Hermanos Míos Le Digo Algo En Esta Noche El Sistema Que Estamos Viviendo No Nos Empuja A Ser Envidiosos Nos Empuja A Más Porque La Estructura De La Que Estuve Hablando Que Nos Hace La Guerra El Fin Que Persigue Es Que Nos Delicemos De Que Manera A Ellos No Les Importa El Trabajo De Ellos Es Que Salgamos De La Carrera No Le Dan Mente A Nada Pues Su Vigor Está Entero No Pasan Trabajos Como Los Otros Mortales Ni Son Azotados Como Lo De Más Hombre Por Tanto La Soberbia Los Corona Se Cubren De Vestido De Violencia Los Ojos Se Les Sartan De Gordura Logran Con Crece Los Antojos Del Corazón Se Mofan Y Hablan Con Maldad Hacer Violencia Hablan Con Artanería Pero Que Envidia Puede Uno Sentir De Este Paquete De Cosas Que Hacen Estas Personas Sin Embargo Él Es Que Dice Que Sintió Envidia Gloria A Dios Por Eso Dios Lo Hará Volver A Su Pueblo Aquí Y Agua En Abundancia Serán Extraída Para Ellos Y Dicen Cómo Sabe Dios Si Hay Conocimiento En El Altísimo He Aquí Estos Impíos Sin Ser Turbado Del Mundo Alcanzaron Riquezas Verdaderamente En vano He Limpiado Mi Corazón Oiga Que Palabra Hermanos Terrible Hermanos Usted Sabe Lo Que Es Decir En vano He Limpiado Mi Corazón Eso Es Salir Por Completo De La Posición Espiritual Aleluya Verdaderamente En vano He Limpiado Mi Corazón Y He Lavado Mis Manos En Inocencia Pues He Sido Azotado Todo El Día Y Castigado Todas Las Mañanas Óigame Bien En Qué Postura Era Que Estaba Este Varón Puede Ser Que Usted En Un Momento Determinado Ponga Su Mirada En Algo Pero Usted Rápidamente La Quita Pero Este Varón Dice Que Estuvo Todo El Día Toda La Mañana Observando Cómo Era El Mover De Los Impíos Hasta Que Lo Visitó La Envidia Mire Qué Terrible Y La Envidia Hizo Que Se Moviera De La Postura Correcta Tenemos Que Cuidarnos Mis Santos Hermanos Aleluya Si Dijera Yo Hablar Como Ellos Aquí La Generación De Tus Hijo Engañaría Cuando Pensé Para Saber Esto Fue Duro Trabajo Para Mí Pero Qué Pasa Que Este Hombre Se Levantó Esto Lo Importante Cuando Sabemos Que No Hemos Tomado La Postura Correcta Que No Estamos Andando Como Dios Quiere Que Andemos Aleluya Hay Un Camino Alabado Sea Dios Y Este Hombre Declara En El Versículo 17 Hasta Que Entrando En El Santuario De Dios Ahí Es Que Está La Respuesta El Santuario De Dios Aleluya Hasta Que Entrando En El Santuario De Dios Entonces Vi El Fin De Ellos Wow Aleluya Él Se Llama Torpe En El Versículo 22 Tal Torpe Era Yo Que No Entendía Era Como Una Bestia Delante De Ti Porque Muchas Veces Dios Nos Está Hablando Nos Manda Mensajero Nos Da Su Palabra Nos Dice Te Estoy Llamando Y Muchas Veces Actuamos Como Este Hombre Dios Quiere Que Hagamos Un Análisis Vamos A Analizar A Donde Fue Que Dios Nos Colocó Yo Quiero Que Usted Piense En Esta Noche Donde Fue Que Dios Cuando Usted Aceptó Al Señor Donde Fue Que Dios Lo Puso Lo Puso A Orar Lo Llamó A Ser Un Intercesor Lo Llamó A Estar En El altar Lo Llamó A Evangelizar Lo Llamó A Orar Por Los Enfermos Lo Llamó Para Estar En El Templo Porque Hay Gente Que Cuando Se Abre El Templo Uno Lo Encuentra En Un Rinconcito Y A Ve Uno Dice Pero Siempre Que Vengo Está Ahí Lo Que Pasa Es Que Esa Es Suposición Con La Cual Fue Llamado Dios Te Dice En Esta Noche Con Que Postura Te Llamé Aleluya Te Te Llamaron A Darle Mantenimiento Al Templo No Te Avergüences Es Dios Quien Produce El Hacer Como El Querer Sigue Dándole Mantenimiento Sigue Embelleciendo La Casa Del Rey Aleluya Haz Lo Que Tengas Que Hacer Pero Hazlo Ya Aleluya Vuelve A Tomar Tu Posición A Los Sacerdotes De Hogar Le Digo En Esta Noche A Veces En El Hogar Soltamos Postura Soltamos Posiciones Luego Vemos El Y Decimos Que Está Pasando Aquí Se Metió El Diablo Quizá No Porque El Diablo Se Metió Quizá Es Que Tú No Estás Haciendo Para Lo Que Él Te Llamó Aleluya Vuelve A Tu Posición Correcta Vuelvo Y Te Pregunto En Esta Noche Cuál Es Tu Posición En El Reino Pueden Ponerse Sobre Sus Pies Aleluya ¿Cuál Es Tu Posición En El Reino Medita Ahora Y Vamos A Hacer Un Acto De Fe Da Un Paso Hacia El Frente Yo Retomo Mi Postura Yo Vuelvo A Lo Que Tengo Que Hacer Yo Le Doy Continuidad El Llamado Diga Yo Le Doy Continuidad El Llamado Yo Le Doy Continuidad El Llamado Aleluya Oh Gloria a Dios Padre En El Nombre De Jesús Jesús Retomamos Nuestra Posición En El Nombre De Jesús Haremos Lo Que Tenemos Que Hacer El Tengo Aquí Señor En Aquí Señor Aquí Estamos Señor Las Parejas Toman Su Posición Los Matrimonios Toman Su Posición Los Hijos Toman Su Posición Aleluya Y Cuando Todos Desempeñamos La Labor Para La Cuar Fuimos Diseñados Entonces Cantaremos El Himno De Victoria En El Altar Le Conocí Y El Altar Me Quedó En El Altar Le Conocí Y En El Altar Me Quedó Pues Mi Lugar Favorito Son Los Brazos De Papá Pues Mi Lugar Favorito Son Los Brazos De Papá Hay Gente Que Fueron Llamado Estar Siempre Ahí En La Presencia Aleluya Vuelve 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 Al Altar Vuelve A los Brazos De Tu Padre Él Te Está Esperando Con Los Brazos Abiertos Aleluya No 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 Mi Lugar Favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar me quedo En el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar me conocí En el altar me quedo En el altar te conocí En el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar te conocí En el altar te conocí Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá En el altar te conocí En el altar te conocí En el altar te conocí Nada me moverá Nada me moverá Nada me moverá Aleluya. Así de pie como están, si hay alguno que se atreve, la hermana de señorita, yo le invito a dar un paso al frente. Antes de concluir en esta noche, si realmente hay alguien que cree que ha sido empujado a un lado y que hoy públicamente se atreve a pasar aquí al altar, como dijo el salmista, hasta que entrando en el altar, entendí. Gloria a Jesús. Yo quiero invitar a la iglesia que si alguno de ustedes o todos de ustedes quisieran acercarse aquí al altar al concluir este servicio y responsablemente decirle al Señor, quiero retomar mi responsabilidad. Gloria a Dios. Me comprometo a servirte hoy como nunca antes. El altar está abierto, alguien se anima, alguien. Gloria a Jesús. Si realmente lo desea, no porque yo le diga, pero si alguien quiere dejar a un lado la vergüenza y comprometerse hoy delante de Dios y decir yo paso al frente a ocupar mi lugar. Gloria a Dios. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, 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 en el altar te conocí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, Santo, los brazos de papá, Espíritu Santo de Dios, queremos decirte Señor que estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, aleluya. Tu palabra dice hermosa la heredad que me ha tocado, aleluya, a quien tengo yo en los cielos sino a Ti, y fuera de Ti nada deseo en esta tierra Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo. Señor nos humillamos hoy delante de Ti, aleluya, nos humillamos delante de Ti, sé Tú perdonando Señor, perdona, 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 restaura Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hoy es una noche, aleluya, de retomar nuestra posición, aleluya, retomar nuestra posición, tengo una cosa contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya, gloria a Dios, 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 gloria Recuerdo que Neemías los puso según sus familias a edificar Y si uno solo de ellos no hubiese edificado El muro hubiese tenido una brecha Y por una sola familia que hubiese faltado su compromiso La integridad de toda la ciudad estaba comprometida Así de importante es el rol, es la responsabilidad Que Dios nos ha entregado a cada uno Y así mismo hemos de dar cuenta Aleluya Cuando los mensajeros entregan una carta muy importante Usted tiene que acusar recibo, un documento legal Ustedes fueron invitados aquí al frente Y ustedes pasaron para acusar recibo Y decirle al Señor Oí, aleluya Escuché Y acepto el llamado De la gran comisión Gracias Dios Señor mira cada uno de estos tus hijos Nos presentamos delante de ti No se ponga el sol sobre vuestro enojo No deis lugar al diablo En todo aquello Señor En que hayamos dado lugar En que nos hayamos alejado En lo que hemos perdido la posición Para lo cual fuimos establecidos Desde antes de la fundación del mundo Aleluya Son los brazos de paz Gracias Dios Si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo hoy Le invito a levantar su mano donde quiera que esté Si usted aún no ha entregado su vida al Señor Y quiere reconciliarse Le invito a levantar conmigo su mano en alta Y diga conmigo en voz alta Jesús Perdona mis pecados Escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias por salvarme En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Dale un aplauso al Señor Gloria a Dios Y en el altar me quedo Gloria a Dios ¿Quiere pasar al frente? ¿Quiere que queremos por usted? Mano Juan Mano Mari Quiero que me re por esta mujer Que levantó su mano Gloria a Dios Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.